Tendría que interponer ante la autoridad competente que investiga delitos, que es la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y ahorita se está trabajando precisamente en eso, en hacer la denuncia, incorporar los elementos de prueba que hay a través de los medios, que de alguna manera ya son un elemento circunstancial que demuestra un hecho público y notorio, y al mismo tiempo invitamos a las demás organizaciones políticas a crear lo propio, para evitar que esto, que sabemos que lo hace de manera natural el PRI, porque así gana elecciones, bueno, pues que no sea por lo menos tan cílico y descarado.